Yo estaba, les voy a contar una historia, estaba hace unos años, se nos suspendieron los conciertos y tuvimos que hacer tiempo y fuimos ahora al archipiélago de Los Roques, en Venezuela, en la isla de Rasquí una noche después de cenar, en una isla muy chiquitita que tiene una sola casa que se llama Rasquí una noche después de cenar, una noche después de cenar yo salía a caminar en estado de alegría, digamos y me tumbé en la lengua de arena blanca enorme que había mirando el cielo, que la luna llena y de repente mirando la luna así yo, tuve la siguiente sensación que les quiero contar y de la cual surge esta canción tuve la sensación de que la pena no llegaba hasta ese lugar donde estaba yo ahí acostado que la pena no te veía ahí, que eso era como un punto ciego para la pena entonces ese punto ciego se ha metido dentro de la canción y eso me ha acompañado, ahora grabamos, me ha acompañado en los conciertos y yo les quiero agradecer a ustedes, a mis compañeros también, a todo el mundo, a ustedes especialmente por dos horas, con los jodidos que está el mundo, a haber construido este punto ciego para la pena aquí gracias por acompañarnos la verdad, me alegra también era gratis, con el maestro Leito, con el maestro Castaí y con su bajo maritura y la verdad, me alegra también, me alegra siempre si no puede tocar creo que la nuestra canción ¡Gracias! 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 La pena aquí todo lo ve, consumido escorpión, le deshace ciego, la pena aquí creo que tiene un punto ciego. La pena aquí todo lo ve, consumido escorpión, le deshace ciego, la pena aquí todo lo ve, su cuerpo, este 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 ve y se va winden. La mirada de simonía 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 ¡Gracias!